La localidad de General Rodríguez, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, los 5 días de enero del año 2013, siendo las 9 horas, nos hacemos reunión en la calle Nacdemani, en Nuevo Seibo, con motivo de llevar a cabo una reunión de compromiso. En relación al hecho, acá ha decidido en el día de la fecha donde resulta víctima, debe salir Marcela, en razón de lo cual se haya momentáneamente suspendido el servicio. Hallándose presente el jefe departamental, comisario mayor Mancilla Walter, el jefe distrital general de General Rodríguez, comisario inspector Julio César Villavicencio, jefe distrital de Moreno, comisario inspector Julio César Barragán, el titular de la comisaría de Malvinas, su comisario La Sala Andrés. Y por parte de UTA, Oeste, Ludueña Luis y López Juan, con el cuerpo delegado de la empresa, representado por el delegado Zacarías Mauricio y Estefanía Osvaldo, y grupo de choferes empleados de la empresa. El representante de la empresa ha apoyado el doctor López Alberto y Pablo Farid. Acto seguido, abierto el acto, se cede la palabra a los delegados de la empresa, tomando la palabra el señor Estefanía, quien en representación de los trabajadores solicita una mayor presencia policial, fundamentalmente en los recorridos números 3, 4 y 6, correspondientes a los barrios Agua de Oro y Luchetti, correspondientes a la localidad de Moreno y General Rodríguez. Como así también a los respectivos barrios de Güemes, Almirante Brown y Pablo Marino, correspondientes a los recorridos 7 y 12. Acto seguido, el señor Jefe Departamental de Moreno, toma la palabra acordando la implementación de servicios a los fines de efectuar prevención en los horarios preferiblemente nocturnos, control de pasaje, etc. Por parte de las jefaturas distritales de General Rodríguez y Moreno, como así mismo se profundiza la investigación del presente hecho. A esta altura, y siendo las 10 horas, con el compromiso asumido por las autoridades locales, el cuerpo delegado de la empresa, para saber con los trabajadores, acto que estamos organizando, proceden a reanudar el servicio. No siento para más, se da por finalizado, etc. Así que muchachos, bueno, tenemos el compromiso de la policía, de que nos garantizan la tarea de prevención, mayores operativos, mayor seguridad, la comunicación permanente, con los otros, los otros ahora, por si alguno no lo tiene, con Mauricio vamos a hacer carteles donde vamos a pegar nuestro número de teléfono, nuestro número de radio, y ante cualquier hecho, o sospecha que se tenga, viste que a veces entra a los barrios y ve el grupo de gente, qué sé yo, y yo ahora inmediatamente cuando terminamos esto me voy a encontrar con él, y bueno, no siento para más, mucho hecho vamos a volver a la tarea y vamos a estar en permanentemente contacto. Y gracias por el apoyo y por entender, y como se lo dije de entrada, de principio al señor Aguizán, no es una medida en contra de la empresa, todo lo contrario, la empresa se ha portado muy bien y colaborado con todo lo que necesitamos, sino que es una medida como para tomar conciencia a todos nosotros, junto con la policía, que tenemos que cuidar nuestras propias vidas. Bueno muchachos, vamos a trabajar.